Buenos días, vamos a dar inicio con el acta de presentación de apertura de proposiciones que se formula con fundamento a los establecidos artículos 37 y 39 bis de la ley de honra pública y servicios relacionados con las mismas y 62 de su reglamento correspondiente a la convocatoria a la licitación pública número LO-009.947-148 y en 2019 relativa a la conservación urinaria de 146 puentes en la zona de Uruapan de la Red Federal Libre de Peaje en el Estado de Michoacán. Para el evento nos acompaña de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Centro SCEP de Michoacán, el licenciado Salvador Pérez Alcaraz. Buenos días. De la Residencia General de Conservación de Carreteras, el señor Leonel Moreno. Buenos días, señor. De la Subdirección de Contrataciones y Programas Emergentes de la Dirección General de Conservación de Carreteras, el ingeniero Eduardo Liza Ángel. De la Subdirección de Obras, el ingeniero Armando Ballesteros. Buenos días, bienvenidos todos. Del Departamento de Contratos y Estimaciones, el ingeniero José Luis Chávez Villán. Buenos días. Y un salinero, los dos que estimados aquí. Vamos a dar inicio con la revisión de la documentación. De favor, abren su sobre y nos entregan la documentación distinta a ilegal. Gracias. 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 ostma. Gracias. 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 Con la revisión de la documentación de su propuesta técnica. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Cumple. Por el diagrama y por el punto de los profesionales técnicos. Cumple. 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 En relación de contratos de trabajo similares. Cumple. 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 Escrito de su contratación. Cumple. 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 Capacidad financiera. Cumple. 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 En relación de margen, el equipo de construcción. Cumple. 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 Convenio de participación conjunta. Cumple. 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 Relación de bancos y materiales. Cumple. 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 Vamos a pasar a la revisión de su documentación de la propuesta económica. Nos entrega su carta, proposición y el catálogo de conceptos. Si están de acuerdo, la empresa Ingeniero Arturo Lleto se ayudará firmarían los catálogos de conceptos, las cartas, proposición y el catálogo de conceptos. Gracias. 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 Continuamos con la revisión de la propuesta económica. Análisis detallada de precios unitarios. Cumple. 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 Gustavo Insumos. Cumple. 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 análisis de costos cumple 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 análisis de costos indirectos cumple 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 continuamos análisis de financiamiento cumple 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 relación de costos básicos cumple 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 programas mensuales de ejecución de los trabajos cumple 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 programas mensuales de manos de obra maquinaria, materiales y técnicos cumple 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 relación de costos discapacitados cumple 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 relación de costos incumplidos cumple 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 si quieres ahorita empezamos al disco ahorita empezamos al disco entonces si lo trae en el disco nada más favor indicarle ahorita aquí maneja un discurso cuando lleguemos al disco ahorita lo verificamos escrito de naturaleza confidencial cumple 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 el disco de papelería generada si ya lo entregaba por favor indicarlo los que lo vayan a entregar para revisar el disco entonces ya revisamos el disco ¿no? gracias 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 Gracias. 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 En su catálogo de conceptos tiene un importe total de 1 millón 689 mil 855 pesos por un centavo. La compañía constructora de Michoacán SADCB y en participación con la constructora Campuján SADCB presenta una propuesta por un importe de 4 millones 974 mil 488 pesos con 45 centavos. Proyectos y construcciones dinámicas SADCB presenta una propuesta por un importe de 3 millones 291 mil 534 pesos con 88 centavos. Grupo Sechilis SADCB presenta una propuesta por un importe de 1 millón 864 mil 853 pesos con 93 centavos. Grupo Constructor Curatecha del Cupatizio SADCB presenta una propuesta por un importe de 2 millones 25 mil 52 pesos con 72 centavos. Construcción e ingeniería SADCB presenta una propuesta por un importe de 1 millón 626 mil 72 pesos con 18 centavos. Rogelio Arturo Victoria Navarro presenta una propuesta por un importe de 1 millón 639 mil 44 pesos con 77 centavos. JQM Proyectos y asesorías SADCB presenta una propuesta por un importe de 1 millón 607 mil 311 pesos con 15 centavos. Autopistas Construcción y asesorías SADCB presenta una propuesta por un importe de 3 millones 190 mil 817 pesos con 7 centavos. Arturo Yepes Aguilar presenta una propuesta por un importe de 1 millón 672 mil 219 pesos con 60 centavos. Se reciben sus propuestas para una revisión detallada y pasamos a la lectura de la parte final del acta. Gracias. que nos necesitará conocer el fallo de esta licitación en presencia de quienes asisten y que firmarán el acta que al acto se formule. Para constancia y a fin de presupuesto de los efectos legales correspondientes, a continuación, publican y firman al presidente documento los que intervinieron en este acto, que pagamos el escopio de la misma, y se pondrá a disposición de los interesados por vía electrónica a través del sistema de contranet. Así mismo, se aplicará la ley con ejemplar de este acta para consulta de los interesados. En las oficinas de la convocante, ubicados en peritérico Paseo de la República, número 7040, con un negociado, código postal 580, Morelia, Michoacán, el acta estará visible del día 14 al 21 de noviembre de 2019. Siete, en su caso, hecho relevante sin manifestaciones, se quede lugar, último párrafo, artículo 60 del reglamento, por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el director general del centro, ingeniero Roberto Pinoza, por la Dirección General de Conservación de Carreteras, subdirector de contrataciones y programas emergentes, ingeniero Eduardo Lin Sáenz, el subdirector de obras, maestro en Ingeniería, Amando Ballesteros Merlo, el área requerente, Residencia General de Conservación de Carreteras, el maestro en Ingeniería, Leonel Moreno Amesco, por el órgano interno de control, en la SST, no asistió, por la Unidad de Asuntos Políticos, licenciado Salvador Pérez Alcaraz, por la Secretaría de la Función Pública, no asistió, por el Colegio de Ingenieros Civiles en el Estado, no asistió, por la Cámara Mexicana de la Industria y Construcción, no asistió, por la Reactoría de la Universidad Mexicana de Saniturás de Hidalgo, no asistió, empresas participantes, ingeniero Arturo Yépez Aguilar, autopistas, construcciones y concesiones SDSB, Rafael Villegas López, JPM con proyectos y construcciones y asesoría SDRLSB, ingeniero Felipe de Jesús Gómez Flores, Rogelio Arturo Victoria Navarro, ingeniero Roberto Equino Sendejas, construcciones e ingeniería Garza SDSB, ingeniero Andrés Eduardo Sollano Medina, grupo consultor puréfico de SDSB, Antonio Hernández Gutiérrez, Nagur SDSB, Miguel Méndez Piñón, Cortés Palma, compañía constructora SDSB, licenciada en Administración, Albertina Gaona Ponce, Supremex SDSB, ingeniero Salvador de Recon Zavala, DSD desarrolladora y constructora de ingeniería integral, SDRLSB, Cristian Rodríguez Morales, grupo compañía constructora de Michoacán y constructora local SDSB, Reinaldo Barreda Panegua, proyectos y construcciones dinámicas SDSB, ingeniero José Luis Villalpando García, grupo GESIS SDSB y Alcamacín, profesores SDSB, ingeniero Sergio Eduardo Macías Lava, algún comentario que tenga en relación a LACA, y una de las conclusiones que vamos a presentarnos para su... ¿Aquí tenemos una conclusión? ¿Perdón, pero que está mal escrito el nombre de la empresa y el nombre? ¿Es que no, no sé, ¿cómo te llamas? Esla es la última. Es la última, es el único. Es el último. Es de chilís, es el SDSB, con las botás camales, y conceptuales, Gerardo Macías Lava, Gerardo, ajá. ¿Es que es un chique duro, perdón? No, perdón. No, perdón, no sé que yo. Gerardo. ¿Es campujar o campujar? Campujar. Campujar. ¿Campu? ¿Co rhythm o campo? Campujar. Ah, See, hay adesso con Rubén Ponce, porque está ômpe Cachá. ¿Es que es el episode, ¿Qué es? Gracias.